¡Aplausos! ¿Estás visitando esta vila galega? ¡Ahí ven alguien! ¡Vos Nadal, rapaciño! ¿A ti quién es? Pues son o palpador. ¿Quién iba a ser? ¿O Santa Claus? ¡No te coñece! ¿Que no me coñeces? ¿Se son o que atrae os agasallos no Nadal? ¿De dónde ves? Son de Miño, eh... ¿De Miño? ¿A Vila Apretada Coruña? ¡No, son... ¿Son desde la provincia de Lugo donde nace el río Miño? ¡No, son! ¿Son desde la provincia de Ourense donde están las aguas ternais? ¡No! ¿Entón son desde la provincia de Pontevedra donde se emboca Miño? ¡No! ¡No me amoles! ¿De dónde vengo tu Miño, entonces? ¡Du norte de Portugal! ¡A región de Miño! ¡Estoy de vacaciones con la Miña Boa! ¡Alguna boa vela! ¡Dito luego! ¡Manda Cacheira Corrapaz! ¡No sabía eu que existía una reacción con ese nome! ¡Pero, muller! ¿No lembras donde mercamos a roupa de cama? ¡A este paso voy a tener que expandir mi trabajo por el mundo! ¡Eh, apalpador! ¡Mi má! ¡Pero si es mi amigo Braulio Buscaso! ¡Y tú por estas terras! ¡Estoy tras un hombre que quemó el bosque de otro lado de la montaña! ¡Sempre fan lo mismo con los bosques galegos! ¡¿Cómo atoparemos ese sinvergoña?! ¡No te preocupes! ¡Poselle una maldición que o deixa de ventre! ¿Que o deixa de ventre? ¡Sí! ¡Agora está feito un caguíñas! ¡Imos a buscarlo! ¡Eu miraré por aquí! ¡Parece que no hay nada! ¡Oé, ti! ¡Bichos o caguíñas! ¡No, no habíen! ¡Vou mirar por otro lado! ¡Pues tampoco está por aquí! ¡Pues tampoco está por aquí! ¡Oé, ti! ¡Bichos o caguíñas! ¡No, no habíen! ¡Pues parezúme oílo por allí! ¡Qué raro! ¿A topaches algo? ¡Que va! ¡Por aquí no está! ¡Pues debería estar por aquí, preto! ¡Porque no lle preguntas a ese! ¡Boas! ¿Vio usted un caguíñas? ¡Eh, nan nan nan! ¡¡No ente de nada! ¡E Scrúcho estef comenco el cabello del ojo! ¡Tienen losербores o caliños! ¡Larón! ¡E, el! ¡E, el! ¡Euro caguíñas! ¡E, el! ¡¡Qué le escalar de una vez! ¡Mira! ¡Os pantalons están enforcritos! ¡E, el! ¡Atrépamolo! ¡Que no fucha! ¡Por ahí ¡Vai! ¡Por ahí voy! ¡¡¡Atrapó! ¡Atrapá! ¡ITE APALPADOR! ¡No te dijeres que el fuc Bottado! ¡Ahí va! ¡Atrápamos! ¡Estale! ¡Estale! ¡Oe! ¿Estás en porcar a miña ropa más do que está? Pues mira por dónde andas, bella tola. ¡Qué maleducado! ¡Venga! ¡Ven a miña casa lavala! ¡No me da ganas! ¡Faro ti! ¿No quieres ayudar a una lavandeira? ¡No me déxame en paz! ¡Se a lavandeira non queres axudar, as consecuencias en ti caerán! ¡A túa falta de respetar, no teu corpo apestará! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya sé dónde estás! ¡Agora vas ver! ¡Ah! 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 ¡No, no, no basta! ¡Ah! ¡Veña! ¡Arrañala por ahí! ¡Ya recibió o seu merecido! ¡Terá que pensalo dúas veces e quere volver a queimar o bosque! ¡Pero iso non basta, palpador! ¡Nenos! Cada ano os bosques son víctimas dos pirómanos. ¡Se tedes árbores de Nadal! ¿Prometedes doarlos os bosques queimados unha vez que rematen as festas? ¡Sí! ¡Pois moitas gracias a todos! ¡Agora marcho a continuar coa coida dos bosques! ¡Deita logo, palpador! ¡Deita logo, Braulio! ¡Mirade! ¡Un prato boador! ¡E nada menos que o gaiteiro de Marte que quere tocar unha canción! ¡E nada menos que o gaiteiro de Marte! ¡E nada menos que o gaiteiro de Marte! ¡Un aplauso para o gaiteiro de Marte! ¡E nada menos que o gaiteiro de Marte! ¡Nun pasa nada! ¡Solamente era unha festa e... ¡Con que festa, eh! ¡Pos vou hogar a festa! ¡Nubes de choiva, vida a min! ¡Por favor, non fagas choiva! ¡E insoportable! ¡Se ne legaliza, sería un desierto! ¡Ya o sei! ¡Pero eso por hoxe vale! ¡No vou deixalo! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No repugnante! ¡Por favor! ¡E nada! ¿Ese convido te cervexas? ¡Vale! ¡Pero que sexe da coruña! ¡Pos vai ao bar mais preto! ¡E di que vai da viña parte! ¡D'acordo! ¡Taberneiro! ¡Vinticinco litros de cervexa! ¡Uf! ¡Parecía que non iba a marchar! ¡No penséi que fuera tan xinxelo convencelo! ¡Perdóe! ¡Podía calar por un chisquiño! ¡Eh! ¡Mi ma! ¡Un gentleman! ¡Vos días teña vostede! ¡Que lle trae a nosa terra! Estou a visitar 80 consellos galegos en 80 días e agora vai comenzar un movimento do 80 ¿Un movimento do 80? ¡Sí! O movimento que se fixo en Vigo nos 80 ¡A movida viguesa! ¡Preto de astilles a la nos 80! ¡Cosas novas en Vigo! O experimentan As noites do vendre foron de trola Con cáticos dicindo que isto sí que mola A xente decía ¿Qué era esa patraña? ¿Una rapa das mesas na praza de España? ¡Non! Era a xente da nova movida Que fan o que lle espetan a súas propias vidas En Vigo pasamolo ben Cantando e bailando Hasta omo encer En Vigo pasamolo ben Cantando e bailando Hasta omo encer Os seus estilos eran moi especiais Pero tan iguais como a tíos demais A movida viguesa volveuse popular Que astos madrileños quixeron adoptar Mecánicos da Alaska estilo musical Llamaban atención con bolas de cristal Pero Galicia foi o primero encer Que caro tanto coas rías baixas Pobre es un sinistro total E o que pasa en aerolíneas federais Con golpes baixos Resentidos e máis En Vigo pasamolo ben Cantando e bailando Hasta omo encer En Vigo pasamolo ben Cantando e bailando Hasta omo encer Sen dúbios galegos Somos únicos E moito Ante dos felices oitenta Agora se me desculpa Teño que coñer un coche De oitenta kilómetros hora Para ir por a M-80 Que teño un bo día Igualmente Non sei que quiso dicir Coa rapa das vestas Pero muller Se hai aquel monumento Que había de cabalos Non o lembras Ai, si E tamén había un estatua De Xulo Verne Notase moito A visita de estrangeiros E iso que por aquí Pasa o camiño de Santiago Eh? Falando do rei de Roma Me llordito Removendo Roma Con compostela Aqui temos o mesmísimo apóstolo Boas noites Meus queridos galegos Dichis o meu aliado? Aliado? A que te refides? Refires a min Dende logo Anda Pero se é o guerreiro Ebre o gam Somos Como a noite e o día No me esperaba esta aparición de súpeta De estos dous Parece que en esta vila Sorprende eche hasta por espalda Arribas mans Dame todo que teñas Eh? Quen é vostede? Son Pepa Louva Dedicome a restinción de riquezas É dicir Rubos ricos Para daros pobres Por que reis? Onde está o chiste? Porque estás a cometer un erro Que clase de erro ser como a Robin Hood? Non estou en contra de Robin Hood Pero estás moi equivocada intentándome saltar Non estou equivocada Veña, dame os cartos Pepiña Pero que estás a facer? Mira boa O me ve antes Ah, hola Sabela Aqui como bebés Traballando por un mundo mellor É máis Este home pasou ser listo Pero como atacas o apalpador? Quedes deixar os nenos en agasallos Eh? Que acabas de dicir? Que estás a punto de roubar o Nadal Non podo creelo Oh, sinto moito gran apalpador De tan xeito sinto moito respeto por vostede Desde que recibí en aquel espado de Madeira Cando era unha cativa É por iso que ti es xuxiceira, non? Si Pero agora vergóñame po que fixen Non te preocupes Eu non teño nada contra ti Sabía que as túas intencións eran boas Si Me llorbo a este pazo O seu amo paga un euro o día aos empregados E xa podía pagarlle noventa por o menos Arriba as mans Son Pepa Lauva Xa está Con isto podo alimentar a tres familias pobres durante tres meses Deita al agua, apalpador Eh, señora, apalpador Vaya O neno de antes Es que sin pedido o meu agasallo E que queres? Un trombo? Un pao de estonela? O que eu quero é vivir con ilusión e poder compartila Pero isto é moi xinxelo, rapaciño A miña ilusión Sempre brilla no meu voz de corazón A miña ilusión Sempre está toda chea de emoción E algo que ninguén pode arrebatar E algo que surgirá Se acaso ti sempre queres soñar A nosa ilusión A nosa ilusión Sempre podo topar no interior A nosa ilusión Sempre está para podre estar mellor E algo que ti podes compartir E algo muy especial Que incluso ti podes hagas hallar Bonadal a todos ¡Hasta próxima!